Bueno, nosotros en el último parte que dimos a conocer el día lunes, el parte va del día 5 de diciembre al 11 de diciembre, tenemos el total de toma de muestras fue de 323, de las cuales 6 han dado positiva, y esto da un índice de positividad de 1,9 y 317 muestras han dado negativos. Si uno compara, seguro que nosotros veníamos de 1, 2, 3 casos por semana, así en los últimos 4 semanas, y teníamos un índice por debajo del 1%. Ahora también tenemos que ser cautos en cuanto a la cantidad de contagios, eso que tenemos 6 en una semana, eso quizás en un par de minutos, en la época más preocupante de la pandemia, teníamos de casos positivos. Ahora, también teníamos dos internados, esto es al día martes la información, quise hacer la aclaración porque no he podido comunicarme con la gente del hospital, y pertenecían a dos personas de la localidad de Tacoposo, creo que una es en embarazo, está cursando un embarazo que no está en el calendario nacional de vacunas, y esto hasta que sea voluntario, los gobiernos tienen que estimular de alguna manera que la gente se acerque a vacunar. Nosotros, mientras no tengamos el 80% con primera o segunda dosis, y cuando correspondiera la tercera dosis, vamos a tener alguno que otro brote. El análisis es positivo, nosotros cuando constituimos el comité sanitario, inclusive el último jueves estuvimos reunidos, el objetivo era que todos los españenses puedan gozar del derecho de salud que lo establece en la Constitución, y lo hemos logrado en el peor momento de la pandemia. Nosotros, el año pasado empezamos con seis camas en la UME, y este año llegamos a tener, en la época de junio, abril, junio, julio, que fue la época por ahí una ola muy importante, llegamos a tener 110 camas ocupadas, ¿no? Bueno, tuvimos que atender, casi el 70% de los internados eran de otras localidades, tuvimos que asolver, porque también son los pacientes que vienen a nuestro sanatorio a curarse normalmente, por lo tanto, correspondía, y por eso, gracias a los sanatorios, pusieron capaz el 50% de la capacidad instalada era del sector privado, y el 50% del sector público.